Yo, como dice mi presidente, yo, amor y paz, yo trabajo para todos, no traigo un poquito con nadie, es que, amor y paz. ¿Quién quiere lo va a apoyar? Yo soy una persona institucional. ¿Pero no es un gobierno real también? A ver, mi líder político en Puebla, partidista, es el gobernador Luis Miguel Barbosa, que quede claro, mi líder político. Y a nivel nacional, mi líder político es el presidente de la república, y el coordinador, el senador Ricardo Murreal, es mi amigo. Y lo que decida el partido, lo vamos a apoyar.